Ella era beijada como una rosa No había duda, ella era hermosa Ella se maquillaba deslumbrante A pesar de su barba muy abundante Ella caminaba siempre elegante Con andadas de modelo contablante Con poses tan femeninas que lucían Que conmovían a los hombres que la veían Pero no era feliz cuando se veía Ese cuerpo de hombre la confundía Añoraba esos pechos que no crecían Le angustiaba aquella mujer que no vivía Y esas sombras, esas tristes sensaciones La llevaban a llorar por los rincones En aquellos rincones ella sentía La verdad de la vida que no vivía La tristeza llenaba todas sus horas Era pesadumbre de ser lo que no era Era un hombre y mujer lo que sentía Era un sueño imposible lo que pretendía Pero no era feliz cuando se veía Ese cuerpo de hombre Ese cuerpo de hombre la confundía Añoraba esos pechos que no crecían Le angustiaba aquella mujer que no vivía Pero no era feliz cuando se veía Ese cuerpo de hombre que no vivía Ese cuerpo de hombre la confundía Añoraba esos pechos que no crecían Le angustiaba aquella mujer que no vivía Que triste ser hombre y sentirse mujer Y viceversa Y viceversa Que triste ser hombre Que triste ser hombre Pero no ha impresionado Y que triste ser hombre